Los chicos están trabajando en este proyecto que nos llena de orgullo, que es el proyecto Joaquín, y realmente han llevado a este proyecto a nivel, realmente a un nivel muy particular, son muy orgullosos el proyecto, y además invitamos a la gente, Franco, porque de última, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? No es solamente un práctico porque los chicos puedan apruebar una materia, tiene que ver con la puesta en valor de muchos contenidos que nosotros como yohanos por ahí los tenemos relegados, y ese es el objetivo que tuvimos cuando iniciamos con Caudillos hace dos años atrás, Victoria Romero también el año pasado, y ahora, digamos, proyecto Joaquín, poner la obra de Joaquín B. González, que honestamente es un hombre que es muy importante para nuestra historia, nosotros lo que hacemos es trabajar desde la comunicación para poner en valor ese tipo de obra, no somos historiadores, por eso cuando uno entra a proyectojoaquín.com tiene todos los contenidos de gente que sabe mucho más historias que nosotros y puede, de alguna manera, dar a los marcos, pero digo, esta nueva narrativa, esta nueva forma de ver las cosas, esta nueva forma de acercar, a nosotros, Franco te lo contó una lista muy corta, el año pasado cuando hacíamos Victoria Romero, yo te voy a ver una lista muy simple, nosotros googleamos Victoria Romero, y vos decís que creo que había una sola foto en ese momento que era de un cuadro de Victoria Romero, imagínate, en el año 2019 no tener imagen de Victoria Romero en la web, o no tener contenidos... Tiene un despropósito, sí, sí, sí. O sea, imagínate, y ahora hay muchos chicos jóvenes que honestamente nunca habían leído nada de Joaquín Víctor González, o sea, también, viste, estos temas, bueno, hablamos de transmedia, comunicación digital, por ahí para, hay cierto público que por ahí le cuesta, ¿no?, de escuchar esto, ¿qué es?, pero yo creo que es más simple, por ahí, ¿no?, es decir, ¿cómo puede ser que como Jojano, nosotros teniendo toda la potencia que nos da la Universidad Nacional de Joja, no, desarrollemos herramientas para poner en valor estas cosas? Gracias. 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 Gracias.